Yo lo voy a decir, no, bueno, déjame decirlo a mí. No, hey, yo lo pedí, bueno, invita a toda la gente. Invitamos a toda la gente de Univisión. Y de TV y novelas, a que no se pierdan. Mi marido tiene familia, a las nueve de la noche, ¿por dónde? Por Univisión, de lunes a viernes, a las. Nueve de la noche, no se lo pierdan. A mí, por favor, ya cuando salgan, ya le paguen.